¡Hola chicos! ¡Ay que tengo vergüenza! Bienvenidos a mi canal, soy Sue. Hoy voy a hacer un maquillaje muy fresco para la primavera usando los colores coral y rosa, pero en español. Como puedes ver, ¿sí? Es que viví en España, Madrid cuando era una niña por cuatro años así y siempre quería hacer un, no sé, un video en español pienso que puede ser divertido, un poco diferente así, así, ¿no? Y también tengo una noticia muy emocionante para los españoles, los latinos que voy a empezar un canal nuevo, pero en español. En este nuevo canal voy a hablar sobre The K-Beauty, la rutina de cuidado de la piel y más. Sí. Será genial y divertido. Pues espero que sí. Y informativo. Así que no olviden suscribirse a mi canal nuevo. Voy a ponerlo abajo. Ok, esta introducción es súper larga, entonces voy a callar ya y empezamos con el video. Primero voy a empezar con mi rutina de cuidado de la piel. El primero paso voy a usar este toner pad. Y mira qué hidratante es, ¿no? Es como una crema. Y lo recomiendo si tienes piel seca. Si quieres saber qué es un toner pad, suscríbete a mi canal nuevo ahora. Siguiente, voy a usar este serum de Ample N. Se llama Hyaluron Shot Light Version. A mí me encanta este serum, es mi favorito porque es muy hidratante también. Es 100% puro hidratación. No tiene nada de grasa y es muy fácil usarlo. Para el próximo paso voy a aplicar esta crema de Tony Moly. Es que esta crema es la mejor, en serio. Es una crema que recientemente fue renovada. Y esta crema tiene una textura ideal para ponerla antes de la base de maquillaje porque la piel la absorbe muy bien. No es demasiado ligera ni pesada. Es perfecta para la primavera hasta el verano. Ahora, el paso más importante de la rutina, protector solar. Es necesario que uses protector solar para la protección contra los rayos UVA y UVB. Y también para prevenir las arrugas y el acné. Este es de COSRX, que se llama Shield Fit Snail Essence SPF 50. Tiene una textura muy agradable. Pero parece como un... no sé, como leche condensada, pero más ligera. Ahora voy a esperar 5 minutos para que todos los productos absorban bien y para que el maquillaje también quede bien fijado. Y ya empezamos con el maquillaje. Primero voy a usar el corrector de Innisfree en el color verde para cubrir los tonos rojos. Y después con el color 13 voy a ponerlo aquí para dar más volumen en mi frente. Y con una esponja voy a difuminar todo. Pues continuamos con la base. Este es el Cleo Kill Cover Glow Cushion. Y recientemente hice un video comparando los tres cushions más popular de ahora. Este cushion de Misha y también de Moonshot. Y para mí me gusta este cushion más, mejor. Porque este cushion cubre bien y deja tu piel muy brillante. Pero creo que es una textura más ideal para las pieles mixtas o secas. Yo tengo una piel mixta, pero todavía es un poco frío en Seúl. Por eso todavía se queda bien. ¿Por qué tengo los ojos más grasosos del mundo? Como en serio, no estoy bromeando. Tengo que aplicar un primer de ojos. Si no, el maquillaje se corre y mancha. Ahora voy a fijar todo. La base, el primer. Y voy a eliminar sebo excesivo. Este polvo es de Spar. Y voy a aplicarlo en la nariz, frente y algunos lugares donde se puede producir sebo excesivo durante el día. Para un look muy fresco y dulce, voy a usar sombras rosa y coral con esta paleta de Nature Republic. Primero con este color rosa tenue, voy a aplicarlo generosamente sobre los párpados. Después, tomo una sombra de un color más orquídea rosa y la aplico en el centro. También voy a aplicarlo abajo de mis ojos. Siguiente, usando esta brocha muy delgada, con un color marrón, voy a aplicarlo en los extremos para hacer que los ojos luzcan más grandes. No sé cómo se dice, para hacer más sultry. Y después, con una brocha limpia, voy a difuminar todas las sombras porque no quiero líneas marcadas ni nada así. Quería un poco de brillo en mis ojos, por eso voy a usar esta sombra glitter de Edithouse usando mi dedo porque no se aplica bien si usas las brochas. Esta sombra tiene una textura como una crema y mira que brillante es. Es preciosa. Ahora voy a rizar mis pestañas y después, usando este delineador de Benefit que se llama Roller Liner Eyeliner, voy a delinear mis ojos. Me voy a hacer una línea muy delgada, pero mira que perfecta, ¿no? Creo que es más difícil hacer una línea delgada que una línea más gorda, ¿sabes? Antes de usar una máscara, voy a aplicar Dr. Fixer de Edithouse, que es como un primer para las pestañas para fijarlas durante más tiempo. Es algo que siempre hago antes de aplicar una máscara para que mi máscara no manche. Ahora voy a usar esta máscara de Moonshart y es que a mí me encanta, es una de mis favoritas. Es que no me gustan las máscaras que son, no sé, tan dramáticas. A mí me parecen las máscaras que se aplican ligera y limpiamente. Y también, por supuesto, voy a aplicarla en las pestañas abajo. Voy a pintar mis tejas con un ligero arco usando el producto de Benefit. No sé, me gusta, es muy fácil de usar. Y también voy a usar el spoolie para difuminar todo. Para los coloretes voy a usar dos colores. Primero con un color más suave. Voy a aplicarlo generosamente sobre las mejillas para un look como una acuarela. Y con un color más pigmentado y un poco más saturada. Este es de Spar, me encanta. Voy a ponerlo en el centro para un acento de color. Quería un poquito más de color en mis mejillas. Por eso voy a usar un poco de Dandelion de Benefit. Esta paleta huele muy bien, como las flores, como en serio. Así, como ya. Muy bien, muy bien. Con la misma paleta voy a usar un poco de Tickle, que es un iluminador. Y voy a ponerlo un poquito en mis pómulos. Y mira, este iluminador es loco. Qué brillante y qué linda, ¿no? Para definir la nariz voy a usar este pequeño contorno de Tony Moly. Y voy a mezclar los dos colores de marrón. Y con una brocha más ralga. Esta es también una de mis favoritas. Voy a contornear mi mandíbula. Último, los labios. Me encantan los labios. También voy a usar tres colores. Sí, soy un poco loca, así tres. No estoy bromeando. Pero en Corea es muy común usar más que solo un producto para hacer un degradado. Vamos, el primer color que voy a aplicar es de Cleo. Se llama Matte Velvet Tint 9 Pink Ale. Encima voy a aplicar este labia Wine Lip Tint en el color Bordeaux Pink. Como puedes ver, es un color más saturado y de un tono más claro. Por la parte interna de los labios pongo un color un poquito más fuerte. Y ya este es el maquillaje. Espero que hayan disfrutado este video. Y no olvides darle a me gusta y suscribirse. Pues ya está, fin. Nos vemos en el próximo video. Chao. Creo que es mi primera vez hablando español en mi video, sí. He olvidado muchísimo de mi español. Ay, Dios mío.